¿Vamos dónde, mamá? Querida, cariño. ¿Dónde vas, muchacha? ¿Qué haces? ¿Dónde te llevas a mi nieta? La señora como se llamó quiere que la lleve. Está bien. Dile que tome sus cosas y que venga a casa. No es bueno para mi nieta. No hay nada más que pueda hacer en el hospital. De acuerdo, señora, lo haré. Mamita, ¿cómo estás? ¿Ya te sientes mejor? Estoy bien. Entonces, sácate esa ropa negra. No se te ve bien y no corresponde. Estoy de luto por mi hijo. ¿Qué esperes que me ponga? Haré los arreglos en el cementerio. Mamá, ¿qué te ocurrió? ¿Sí, querida? Onur, hablé con Gumus. Mehmet está igual. No hay ningún avance. ¿Hablaste con ella sobre tu madre? No, no lo hice. ¿Qué vamos a hacer con ella, Pinar? ¿Qué vamos a hacer sin peora? No lo sé, mi amor. Tengo miedo de hablar con su médico. Creo que solo necesita tiempo. No la dejemos sola. Ven aquí con los niños. Quedémonos aquí por un rato. Le hará muy bien la compañía. Ella necesita un médico. No a nosotros. No metamos a los niños. Dafne debe ir a la escuela. Además, le afectará mucho presenciar esta situación. Onur, no puedo dejar a mi madre sola. Incluso si la ve el médico. Necesito quedarme aquí hasta que se recupere. Contigo y con mis hijos. Está bien. Iré con los niños esta noche. Gracias, mi amor. ¿Ya te vas? Sí, me voy. Nos vemos, Pinar. Adiós.